En un repaso de una profundización con respecto a la guía anterior, la guía número 2 que tiene que ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado y que en esta vez lo vamos a extender a las gráficas, a esa parte que se utiliza como análisis de los problemas y que se utiliza mucho en la parte experimental. Creo que algo ya habíamos recordado. Primero que era darle el nombre a la gráfica, como le damos el nombre, mencionamos primero la palabra gráfica, a ver... Distancia versus tiempo. Exacto, mencionando primero el eje vertical y mencionando versus el eje horizontal. Les había dicho que es muy importante que ustedes tengan claro cuál es el nombre de la gráfica, porque nosotros vamos a aprender a conocer tres tipos de gráficos. Primero, el gráfico distancia versus tiempo. Vamos a evolucionar a conocer lo que es la gráfica velocidad versus tiempo. Y finalmente vamos a dar unas ideas de lo que es una gráfica aceleración versus tiempo. Y en esos tres gráficos uno tiene que tener una consideración. Y ese gráfico precisamente siempre tiene en común colocar en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical, si se va a colocar, si es la primera distancia versus tiempo. Si es la segunda, se puede colocar velocidad versus tiempo. O si es la tercera, se colocaría aceleración versus tiempo. Esos son los tres gráficos que nosotros vamos a conocer. Por supuesto, puede ser de acuerdo al sistema. Si acaso fuera internacional, sería eso. Metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Si acaso fuera velocidad. Metrolación sería metros sobre segundos al cuadrado. Dependiendo, dependiendo de lo que te estén dando como gráfico, ya sea construir o ya sea que te estén dando, así va a ser el análisis. ¿Qué tienen en común? Tienen en común el tiempo. Parte de cero. Parte de cero siempre. En caso de cero siempre. En caso de ser el primero, que es posición o distancia recorrida. Entonces tú hablas en los gráficos. Avanza. Retrocede. Retrocede. No cambia. O no cambia. Y no cambia. Ajá. Y no cambia de posición, ¿verdad? Lo que se refiere al gráfico. El que está en fucsia. Posición o distancia versus tiempo. Si se tratara velocidad versus tiempo. Entonces tú vas a decir la velocidad la aumenta. Lo contrario. La velocidad la disminuye. O puede decir que la velocidad es nula. Y si la velocidad es nula. Quiere decir que está el objeto. ¿Está qué? Quieto. O a eso se le llama también reposo. Está quieto. Está quieto. O está en reposo. Puesto que ya entiendes que la velocidad, cuando un objeto está quieto, la velocidad de él es cero. Está en reposo. Esa es una manera implícita de ver. Y acá podemos decir que la aceleración o puede aumentar. O también puede disminuir. O también la aceleración puede ser igual a cero. Y si la aceleración vale cero. El movimiento es íntegramente movimiento rectilíneo uniforme. Cuando la velocidad aumenta o disminuye. Cuando la velocidad aumenta o disminuye. El movimiento es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Donde la aceleración es constante. Es constante. Cuando yo hablé de esto. De aceleración. Velocidad. Esos son los que conocemos como la pendiente. De acuerdo al gráfico que tú vayas a estudiar. Y esa pendiente no está de más recordarla. Necesitas dos puntos. Necesitas dos puntos. Necesitas dos puntos. Un punto 1. Coordenadas x1, y1. Y un punto 2. Coordenadas x2, y2. Y calcular la pendiente. Por la modelación. Y2, menos y1. Sobre x2, menos x1. Cuando hayas la pendiente. De acuerdo al gráfico. Si la primera es distancia versus tiempo. Estarías hallando la velocidad. Si hayas la pendiente en un gráfico. Velocidad versus tiempo. Lo que estarías hallando realmente es la aceleración. Ya. Y el otro. Si estás hallando. La pendiente en un gráfico. Aceleración versus tiempo. Ya eso es un gráfico más avanzado. Y eso es estudio universitario. Que te muestra la variación que tiene la aceleración con respecto al tiempo. Ya ahí no tiene un nombre propio. De acuerdo al color que tú ves. El fucsia. Distancia versus tiempo te daría la velocidad. La pendiente. Y si fuera un gráfico. Velocidad versus tiempo. Te daría la aceleración. Esos son los dos casos. Los dos casos. Y el tercer caso. Donde la aceleración cambie. ¿Qué ejemplo real tendríamos donde la aceleración cambie? Por ejemplo. Cuando un paracaidista se lanza. Y le quieren estudiar el movimiento de caída. Cuando el paracaidista va cayendo. Cuando el paracaidista, perdón, va cayendo. El primero lo hace con una gran velocidad. Pues está siendo atraído por la fuerza gravitatoria de la Tierra. El suelo. Y la única manera de evitar el impacto. Es abriendo el paracaídas. Al momento de abrir el paracaídas. Él siente que el aire. La resistencia del aire lo empuja inmediatamente hacia arriba. Y cuando ocurre eso. Hay un cambio brusco de la aceleración. De la gravedad. Después ya se normaliza. Y comienza a caer nuevamente. Pero ya no va a caer con la misma aceleración. Como si no tuviera el paracaídas. Llegará un momento en que. En unos instantes. A un tanto de kilómetros de altura. Él va bajando. Aproximadamente con una velocidad constante. Y no va cayendo de la manera que. Diríamos muy acelerado. Eso le puede costar la vida. Se estabiliza. Por eso. Cuando se practica el paracaidismo. Ellos deben tener. En la forma de monitorear. La altura. La presión. La temperatura. Todas esas variables. Generalmente utilizan. Como una especie de reloj. Para medir el altímetro. La altitud. No puede. De pronto lanzarse. Y enseguida abrir el paracaídas. Para decir. Yo estoy seguro. No. Porque. Si abre eso. Si abre el paracaídas. Inmediatamente. Se le puede abrir. Se puede rasgar. Y eso le puede costar. La vida. Tampoco va a abrirlo. Demasiado cerca del suelo. Porque. Como va cayendo. Con una velocidad de impacto. Grande. Él no puede. Llegar a tiempo. Con una velocidad reducida. Entonces. Lo más seguro. Es que haga un impacto. Que eso lo puede. Le puede costar la vida. O quedarse. Con una fractura. Al llegar al suelo. Eso es. Lo que básicamente. Se estudia. En un gráfico acelerado. Aceleración versus tiempo. Ese es de estudio. Más superior. Alguien levantó la mano. Por ahí. Me pareció verla. No alcanza a ver bien. De pronto. ¿Qué otros ejemplos cotidianos podemos encontrar. Donde la aceleración cambia con el tiempo. Estoy hablando algo de la última. La azul. ¿Quiénes han ido a piscina? Saben nadar. Si han ido a piscina. ¿Alguien? ¿Ninguna? Sí. Pero usted. Sí. Bueno. Todo. Creo. Pero menos. Las piscinas olímpicas. De pronto no las piscinas olímpicas. No sé. Si de pronto ustedes practican la natación. La practicaban. En las piscinas olímpicas. Ustedes se dan cuenta que. Que. El trampolín está. Bien elevado. Tantos metros. Se le dice piscina olímpica. Precisamente por la. La manera. Las dimensiones. Como está colocada. Y como está diseñada la piscina. A gran escala. Si usted se lanzara el trampolín. Digamos. En una situación. Y ese trampolín. Le da un impulso. Hacia arriba. Y cuando vaya. Ya cayendo. Usted no puede. Caer sobre la superficie del agua. Con los brazos. Y las piernas abiertas. Porque eso sería un golpe seguro. Usted se priva. Le puede costar la vida. ¿Qué hacen normalmente los. Que le dicen clavadistas. O los que se lanzan del trampolín. Normalmente ellos. Cierran los brazos. Cierran las piernas. Y entran como si fuera una aguja. Dentro de la superficie del agua. Esa forma. Esa apariencia. Que ellos adquieren allí. Eso les permite a ellos. Romper. La barrera del. Del agua. Poder ingresar más seguros. Al ingresar más seguros. Les garantiza. No tener o recibir algún golpe. Ese sería un caso. Otro caso. Por ejemplo. Cuando los cohetes. Cuando los cohetes. Entran a la atmósfera. Los cohetes. Las naves espaciales. O digamos. Los transbordadores. O salen. O ingresan. Deben hacerlo con un ángulo. Ahora. Esta ocasión. La atmósfera. Sería como si fuera. El agua. De esa piscina. Por supuesto. Está en estado. Gaseoso. Y. A veces. Han estallado. Transbordadores. Han estallado. Misiones. De la NASA. Creo que fue una época. Un Apolo. Cuando ingresó a la Tierra. Tenían. Un ángulo no adecuado. Para poder ingresar. A la atmósfera de la Tierra. Para remate. Creo que tenía ya. Deterioro. Faltó que una revisión segura. Para que. Resistiera. El impacto. Con la atmósfera de la Tierra. Y de esa manera ingresar. Lograron ingresar. Pero. Como la. Como la nave. O el transbordador. O la. Lo que estaba guiándolo. Para ingreso. No soportó. Y estalló. Eso fue un. Un accidente. Había. Personas vivas. Astronautas. Le costó la vida. En esos casos. Ahí es donde vemos. La aplicación precisa de él. Del último caso. Aceleración versus tiempo. Lo que nos compete a nosotros. Es. Distancia versus tiempo. Y velocidad versus tiempo. Para conocer. Entonces. Es como todo. Ese recorrido. Aquí. La gráfica. Velocidad versus tiempo. Me va a dar. La velocidad. Y. La gráfica. Velocidad versus tiempo. La pendiente. Va a ser la aceleración. Ahí vamos colocando. La pendiente. Va a ser la aceleración. Y arriba. La pendiente. Va a ser. La velocidad. Y si yo hablo de velocidad. Entonces la relación. Aumenta. Disminuye. O es nula. De cero. Está en repósito. Aquí. Eso es lo que tendríamos que analizar. Entonces ya. Esas características. Si usted la tiene clara. Se va a dar cuenta. Lo fácil que puede describir una gráfica. Cuando ya tenemos una gráfica. Lo preciso. Uno más seguro. Es dibujar los vectores. Que la conforman. ¿Cuántos vectores podemos formar en la figura? Cuatro. Cuatro. Ahí habíamos quedado. Importante dibujarles. Esa dirección. Que es la punta de la flecha. Para saber de dónde a dónde se extiende cada uno. Tener claro lo que vamos a estudiar. Finalmente. Este sería el último. Primero. ¿Alguien que lo lea? ¿Qué tipo de gráfica se presenta? Ya le colocamos el nombre. ¿Cuál sería la respuesta? Gráfica. Distancia versus tiempo. Perfecto. Ya la tienes identificada. Pasamos al dos. ¿Qué dice? ¿Puedo oler? Sí. ¿Cuál es el punto de referencia del mundo? Es decir, de dónde vamos a arrancar. ¿De dónde es el punto? El origen. El origen. El origen. El origen. Si es lo más seguro, el origen. Ahí lo tenemos. Bien. Tercero. ¿Qué dice? Describe el movimiento del móvil. Entonces, para describir el movimiento del móvil, utilizamos estas características. Como ya sabemos que la gráfica que se está usando es distancia versus tiempo. Esto responde a esta, ¿verdad? Seguimos la de fucsia. Tenemos que utilizar, o avanza, o retrocede, o no cambia de posición. Entonces, mencionar de dónde a dónde. De cero a diez segundos, ¿qué pasa? A ver, ¿alguien se atreve? Yo, profe. Yo, profe. Ok. Dividan dos y dos cada una. Bueno, el móvil, de cero a diez segundos, avanza veinte metros. Aquí debemos colocar, avanza. Esa es la descripción. Bien. ¿Qué más? Luego, de diez a treinta segundos, avanza treinta metros. Avanza otros treinta metros. Bien. A ver, Juliet. El móvil, de treinta a cuarenta segundos, se mantiene en la misma posición. Pero, luego vemos que retrocede de cuarenta a cincuenta segundos, hasta diez metros de posición. O sea, que retrocede en la parte fina. Retrocede. Entonces, para describir el movimiento, simplemente decimos, él avanza, sigue avanzando, se mantiene quieto unos diez segundos y retrocede. Esas serían las características que vemos. Eso es lo que vamos a llamar más adelante el análisis complementario. Es decir, entre qué tiempo y qué tiempo está ocurriendo el evento, que le vamos a llamar. Entre qué tiempo y qué tiempo va a ocurrir el evento. Entre qué tiempo y qué tiempo ocurre el evento. Y finalmente, la última capa entre qué evento y qué evento ocurre. Cada vector, usted puede decir, por ejemplo, si estamos hablando aquí de posición. Esta sería la posición inicial y esta sería la posición final. Casualmente, aquí, la posición final del primer vector va a ser la posición inicial del segundo vector. Y esta sería la posición final del segundo vector. O sea, que cada punto final va a ser el punto, por coincidencia, el punto inicial del siguiente vector. Aquí, por ejemplo, este es el final del segundo, y este sería el inicial del tercer vector. Y este sería el final del tercero, y a su vez va a ser el inicial del cuarto y último vector. Y este va a ser el punto final, o posición final del último vector. Por eso es que se describe el movimiento de esa manera. Y en la cuarta, ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo tardó el recorrido? ¿Qué respondería? 50 segundos. 50 segundos. Exacto. 50 segundos. El tiempo final de la grada. Y ahí podremos sacar otras preguntas. ¿Cuánto tiempo tardó avanzando? 30 segundos. 30 segundos. Otra niña diría de pronto, profe, 10, y también veo de 10 a 30. Pero si se da cuenta, de 0 a 10 hay 10, ¿verdad? Acá hay 10 más y 10 más. En total, avanza 30 segundos. Muy bien. Esa es otra manera. Primera, ¿cuánto tiempo retrocede? 10 segundos. 10 segundos. Sería un error decir 50 segundos, ¿verdad? Claro. Porque 50 segundos diría como si fuera todo. Y ese es falso. Nada más observamos entre 40 y 50. Hacemos la resta más rápido. 50, le quitamos 40. Y nos dan los 10 segundos. ¿Cuánto tiempo permanece en reposo? 10 segundos también. 10 segundos. Hace la operación. Final, que es 40 segundos. Menos inicial, que es 30 segundos. 40 menos 10 te da 10 segundos. 40 menos 30 te da 10. Y fíjate, con eso que aprendimos en la primera parte, la guía pasada, y con eso ya podemos tener una idea para resolver esta parte gráfica. Muy bien. Empezamos con la parte de decir comprendo. La siguiente etapa. ¿Alguien que lo lea? Yo lo puedo leer. ¿Sí? ¿Sí? Un modo de describir y estudiar los movimientos es mediante el empleo de gráficas, que representan distancia y tiempo, velocidad y tiempo, y aceleración y tiempo, o versus tiempo. Ahí las tenemos abajo. Lo que yo les estaba hablando en principio. La gráfica distancia versus tiempo nos debe dar una línea recta que parte del origen, para decir que eso es la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, la que vimos primero, ¿verdad? Ahí le tomaba dos puntos, con esos dos puntos hallaba la pendiente, y con esa pendiente descubría que esa era la velocidad. Si te piden una gráfica distancia versus tiempo te están pidiendo hallar la velocidad, o la rapidez, que es lo mismo. Mira en la gráfica que está abajo, que es una línea recta de color verde. Ahí podrías decir cuánto es la velocidad que tiene el móvil. ¿Alguien se atreve a ver? Mire a ver qué velocidad tendrá. Si se le preguntara. ¿Cero coma seis o cero coma siete? Casi cero coma siete. Sí, casi cero coma seis o mucho por ahí. Ajá, entonces tendría que decir cero coma sesenta y algo metros sobre segundos. Sobre segundos. Exacto. Recuerda que en el eje vertical te está indicando cuáles son las unidades. Quiere decir que la conservó, esa velocidad la conservó durante cuántos segundos? Dos coma dos segundos. Dos coma algo segundos, exacto. Entonces, a esa gráfica tú, en la que le hallas, ¿recuerdas? Se cierra la gráfica. Se cierra la gráfica. A esa gráfica, tú eres la que le hallas el área. El área es base por altura. Altura. Exacto. Y de ahí es donde sale que la distancia, perdón, la velocidad es igual, bueno, la distancia, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y ahí sacas eso. De ahí es donde sale la modelación. Que uno colorea o sombrea esa área, ¿verdad? Entonces, hago la claridad porque muchas personas creen que en el caso donde está esta gráfica, distancia versus tiempo, yo cierro el triángulo y entonces ahí el área, no, es falso. Aquí no se puede hacer gráfica. Ahí no se puede. Aquí sí. Ahí sí se puede cerrar. Ahí era el área. Y esa área que yo halle, me va a dar la distancia. O sea, toda esta área que yo sombreo, coloreo, todo eso, me va a dar a mí el área. Me va a dar la distancia. Esa es la única donde yo le calculo el área. Es la única donde voy a encerrar. Y tendremos la tercera gráfica que les dije, es un estudio más superior, pero aquí se las quise mostrar. Ahí la línea azul se está indicando. ¿Qué te estará indicando? Vamos a tratar de ver. La gráfica es aceleración versus tiempo. La aceleración. Sí. ¿Cuánto valdrá la aceleración? A ver. 1.7. En toda la línea. En toda la línea. No. Ese es el tiempo. Cero. 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 Cero sobre 1.7. Cero sobre 1.7. Porque la línea. No, nada más. Porque la línea azul está indicando sobre el eje del tiempo. Ajá. Y en el eje del tiempo todo vale cero. Ahora. Exacto. Cero metros sobre segundos al cuadrado. Durante 1.7 segundos. ¿Ya? ¿Qué podrías decir? Hombre, que el objeto no tiene aceleración hasta 1.7 segundos. Eso es lo que dirías allí. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces. En conclusión. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer un análisis de una gráfica? Por ejemplo, para el primer tipo de gráfica, distancia versus tiempo. ¿Qué debemos tener en cuenta? A ver. ¿Cuálquiera de las dos que? ¿Qué las dos? Yo. Voy a hablar. Voy a hablar allí. Voy a hablar yo. Sí. Aquí lo que estamos calculando es la pendiente, ¿verdad? En todas las gráficas. Recordando el tema que dio la seño de geometría. ¿Cómo es que es? La seño Soyla, ¿qué? Soyla López. Sí. Ajá. Bueno, para el análisis de gráficas de distancia versus tiempo, es necesario saber si el móvil avanza, retrocede o no cambia de posición. Cuando el móvil avanza, la recta va a ser accedente y se va a desplazar, va a tener desplazamiento, distancia y rapidez siempre positiva, alejándose del punto de referencia o también llamado que el origen. En cuando el móvil retrocede, la recta será descendente. También va a tener desplazamiento, distancia, pero su rapidez va a ser negativa y se va a acercar al punto de referencia en vez de alejarse. Y en la última gráfica, cuando no cambia de posición, observamos que la recta es horizontal. También como las dos anteriores, va a tener desplazamiento, distancia, pero rapidez nula y el móvil estará en reposo. Quiere decir que en una gráfica de distancia versus tiempo, dependiendo de la pendiente, tú puedes decir si avanza o retrocede o no cambia de posición. Cuando descubres la pendiente, estás descubriendo la velocidad. Puede ser avanza cuando la velocidad te da positiva, retrocede cuando te da negativa o cero cuando es completamente horizontal. Esto es todo lo que hemos hecho. Vamos repasándolo ahí. En general, en general tendríamos un cuadro que nos resume en los tres tipos de gráficos. A ver, Arango, ¿verdad? ¿Qué te llama? Arango. La otra jovencita que está leyendo. Barreto. Ah, Barreto, disculpa. Análisis para las gráficas. Gráficas distancia versus tiempo. Barreto. Barreto. El objeto avanza cuando es positivo. Cuando el objeto avanza es mayor a cero. Sí, es mayor que cero es positivo, ¿verdad? Muy bien. Ok. Cuando está en reposo es igual a cero. La pendiente es igual a cero. Y cuando retrocede la pendiente es menor a cero, es decir, es negativa. En las gráficas velocidad versus tiempo, cuando la velocidad aumenta es positiva, es mayor a cero. Cuando no cambia, es igual a... Constante. A constante. Es una constante, un valor. Y cuando disminuye es menor a cero. Gráfica de aceleración versus tiempo, cuando acelera la aceleración es positiva y es mayor a cero. Cuando está en reposo es igual a cero. Y cuando está retardado o desacelerado es menor a cero. Ahí nos podemos apreciar que con las iniciales o los acrónimos MUA se le llama movimiento uniformemente acelerado. Si esa aceleración te da positiva. Si esa aceleración te da cero, se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Y eso es verdad. En el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. ¿Cuánto valdrá? Cero. Y si nos da la aceleración negativa ese movimiento se llama retardado o desacelerado. Esa es la diferencia. Entonces ahí tenemos resumido lo que se nos pide cuando hacemos un análisis complementario un análisis de las gráficas para que lo tengan en cuenta. Vamos ingresando nuevamente a la plataforma de Zoom que se acabó el tiempo acá. se 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 den en